Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Realizan conversatorio para trabajar en temas a favor de los derechos de la niñez. La misma licenciada Lorena de García, directora de Plan Internacional en Guatemala, que nos amplía los detalles. Sí, bueno, como hoy estoy aprovechando de venir nuevamente a Jalapa, ya en mis funciones de directora de Plan en Guatemala, y específicamente la unidad programa de Jalapa, se coordinó esta reunión con las diferentes entidades con las que trabajamos, los diferentes actores de gobierno principalmente, para conocer la situación de los derechos de la niñez y coordinar acciones en futuro también para llegar a esa población más vulnerable. ¿Qué se puede trabajar a mayor desarrollo de los derechos de la niñez? Hay muchas ideas y muchos temas que les vamos a dar seguimiento por los diferentes temas que trabajamos con las diferentes entidades, por ejemplo, relacionado a prevención de embarazo en niñas, de abuso, tema de discapacidad, el empoderamiento económico para jóvenes, conociendo la falta de oportunidades. Entonces, hay muchas coordinaciones que podemos hacer en torno a diferentes temas, la salud mental, por ejemplo. Jalapa ha sido uno de los primeros lugares en ocupar, en presentar mayores índices de embarazo en adolescentes. ¿Cómo se puede trabajar esto en las escuelas más ahora, que están regresando ya a los centros educativos? Sí, efectivamente es así. Además del tema de desnutrición, que también afecta mucho al departamento, este tema es relevante y nosotros le apostamos más a la prevención. Por eso trabajamos con, por ejemplo, el Ministerio de Educación, de Salud, con las municipalidades, con la gobernación, para tratar de llegar, por ejemplo, a los establecimientos educativos, para prevenir el tema. También se deshabilizamos a las familias y las comunidades, porque nuestro enfoque es principalmente comunitario, para que identifiquen señales de abuso y pueda derivarse en forma oportuna y que las personas afectadas, los niños y niñas afectadas, puedan recibir una atención de forma inmediata. ¿Se podría inclinar más conversatorios con el departamento? De hecho, fue uno de los temas que surgió, que alguna de las personas sugirió que podría ser una modalidad futuro, según el tema, que se identifique algún problema que esté afectando a la niñez o adolescencia, que se convoque y que se tenga un conversatorio similar con las diferentes entidades que estén involucradas en el tema, para entender el problema, buscar soluciones y también pensar en cómo manejarlo preventivamente. Para los T21, los chapines y el mundo,